En el Evangelio de hoy encontramos miradas muy opuestas. Una, una mirada muy a corto plazo, la que Jesús critica, aquellas personas que ponen su seguridad en lo que no importa, y otra, la mirada de Jesús, que nos invita a que lo que acontece lo observemos con los ojos de Dios. ¿Acaso hoy también no pasa? Todos esos movimientos, esos conflictos, esas dificultades, esas persecuciones. ¡Claro que sí! Tienen otros matices, otros colores, otros nombres, pero las dificultades siguen estando. Y hay quienes, en vez de poner la mirada desde el corazón de Dios, lo hacen desde la rigidez de las estructuras, desde las cosas que sabemos van a pasar. Que en este día, Jesús nos regale esa mirada profética que necesitamos. Hacerle el aguante a Jesús. Estamos en un tiempo de espera, pero de espera esperanzadora. No es solo que transcurra el tiempo, sino vivirlo intensamente desde el proyecto y el sueño de Dios. ¡Señor, queremos ser que quieras al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!